Y me hago un pedazos conmigo que tú tienes, que eres un pedazos que nos está devalorando Y cuando ustedes nos digan que es la cualidad, y ahora todos los sueños desde el cielo Y las sonrises por tus sueños se ha adorado Y ya tienes un pedazos conmigo que tú tienes, que eres un pedazos que nos está devalorando Y en el último desastre, y ahora todos los sueños se ha adorado Y ahora todos los sueños se ha adorado Y así me hago un pedazo que te sois ¡Gracias por ver el video!